¡El Jower Studios! Vine a la casa de empeños a vender el Homero Móvil. Este maravilloso coche que llevó a la bancarrota a mi medio hermano. Permaneció durante muchos años guardado en los almacenes de su compañía automotriz. Así que me decidí por recuperarlo a un bajo costo para ofrecérselo a Rick Harrison. Y sacar un poco de ganancia. Homero, eres un genio. ¿Es en serio? ¿Qué rayos es esto? Es el Homero Móvil, Rick. ¿No recuerdas aquel mítico capítulo de la segunda temporada de Los Simpsons? La verdad es que me falla un poco la memoria. Oye, ¿por qué no le explicas un poco de esta maravilla automotriz, amigo? El Homero Móvil es el último auto que fabricó el Powell Motors. La compañía de autos del medio hermano de Homero Simpson. Herbert Powell, uno de esos personajes olvidados de la serie. Fue diseñado por Homero pensando en lo que quiere ver una persona común y corriente en un coche. Todavía conservo mi bocetito. Mira qué bonito está. No, podría autografiarlo y vendértelo también. Una disculpa, pero este carrito está horrendo. Ahora entiendo por qué hizo que se fuera la quiebra a la compañía automotriz. ¿Pero qué estás diciendo, baboso? Mira, tiene un portavasos gigante. ¿Puedes poner una caguama ahí? Caguama. Sí, Rick. ¿Puedes poner una caguama? No me importa si puedes poner una caguama en el portavasos. En general es un automóvil feo. ¿Cuánto quieres por él? Bueno, el precio es de 82 mil dólares. Puedo ofrecerte mil. Recuerda el consejo de Lenny, Homero. Tienes que contraofertar. ¿Qué tal mil quinientos? Vamos, Rick. Tiene potencial. Solo le hace falta una pintadita. Bueno, tal vez podríamos hacerle algunas mejoras. Debo admitir que es un vehículo horrible, aunque hay gente excéntrica que podría interesarle si se le hicieran algunas modificaciones. Así que pensé en llevarlo con mi amigo Danny de Locos por los Autos. Vaya, pero sí es mi buen amigo Rick de la Casa de Empeños. Y me has traído el Homero Móvil. ¿Lo ves, Ricardo? Tú eres el único aquí que no sabe de objetos de calidad. Es Rick por Richard, no por Ricardo. No, perdón, Mr. Richard. Baboso. Wow, en ese portavasos podría poner una caguama. Sí, eh, ¿crees que puedas modificar el auto para hacerlo más, eh, atractivo? Claro, Rick, a eso me dedico, a mejorar autos. Para eso abandoné mi carrera en ciencias políticas. Ustedes dejen esta hermosura en mis manos. Regresen en una semana. No le va a quitar todos esos bonitos detalles, ¿verdad? Como los domos burbuja individuales y las cornetas que tocan la cucaracha. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Ha pasado una semana y hemos regresado al taller de Danny para ver las mejoras que le hizo a ese maldito cacharro. Espero que se vea mejor. Vaya, estoy emocionado, Rick. No puedo esperar a verlo. Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Están listos para ver el Homero Móvil mejorado? ¡Sí! Pero antes, una breve historia sobre el automóvil. Ya que esto es History Channel y tenemos que cumplir con el mínimo cultural del programa. En 1886, el ingeniero alemán Carl Benz patentó el primer vehículo en funcionar con una base de combustión interna que... ¡Aburrido! Ok, traigan el maldito auto. ¡Ándala, osa! ¡Me quiero volver chango! ¡Mi Homero Móvil! ¡Woohoohoo! Aquí tienen su nuevo Homero Móvil. Le hemos agregado suspensión Low Rider, porque en mi taller somos bien malandros y nos encantan estas cosas. Como pueden ver, le hemos dado un acabado de pintura con algunas flamas y calaveras, porque también nos encantan los estereotipos de chico malo y macho. ¡Chéquense estos rines cromados! Le cambiamos los neumáticos por unos de triciclo apache. Modificamos la parte mecánica y ahora las emanaciones hueren a tocino de cerdo. ¡Emanaciones! ¡Chéquense el interior renovado! Con asientos de piel de tigre y una cabecita de Stacy Malibú en la palanca de velocidades. Y conservamos las cornetas. ¡Genial! ¡Y también el portavasos! ¿Puedo subirme? ¡Adelante, viejo! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Y esto! ¡Oh! ¿Por qué no presionas el botón que tienes a tu izquierda? ¿Este de acá? ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Oh! ¡Oh! Asiento arriba, asiento abajo. Asiento arriba, asiento abajo. Asiento arriba, asiento abajo. ¡Uh! Bueno, supongo que ahora es más... Atractivo. ¿Atractivo? ¡Es una hermosura, viejo! Y en cuanto me pagues lo invertido y la mano de obra, podrá ser completamente tuyo. ¿De a cuánto es el sablazo? ¡Oh! ¡Ya sabes! ¡Eh! ¡No tanto! ¡Cuarenta mil! ¿Qué? ¡No voy a pagar cuarenta mil! Habíamos acordado que máximo cuatro mil. Bueno, viejo. Es que no creí que se necesitaría gastar tanto en tocino para lo del olor del escape. ¿Quién sería tan tonto como para pagar el precio de base? Más cuarenta mil extra por esto. ¡Me lo llevo! ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Sé que había venido con la intención de vender mi homero móvil y al final terminé comprándolo. Pero... ¡No! No! ¡No! No puede... Ya... Vende... Com... Vender... Comprar... Dólares... ¡Uh! ¡Uh! Algo aquí anda muy mal! ¡No! ¡Gracias por ver!